En el video del día de hoy amigos, van a comprobar que tanto una mujer es capaz de cambiar una llanta Ya ven que muchos dicen que las mujeres no saben hacer absolutamente nada de un carro Y el día de hoy amigos, lo vamos a comprobar, si ellas en realidad pueden cambiar una llanta Así que pues quédense a ver este buen video, vamos a hacer esta bonita competencia por 5 mil pesos Y sin tanto pedo, corre el video ¡Wapale que rollo amigos! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Están racita? El día de hoy van a ver un video de una competencia que muchos de ustedes pues no la pidieron Pero siento yo que es obligadamente hacerlo Así que pues amigos, sin tanto pedo, quédense a ver este buen video Disfrútenlo porque va a ser competencia de chico ¿Qué pedo wey? ¿Habas juntando bote? ¿Estás grabando? Sí Ah, perdón, perdón ¿Sigues juntando bote crees que wey? ¿Eh? ¿Sigues juntando bote wey? ¿Por qué crees que me veo más alivianado? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está pisteando machín y yo junto a los bote? Quédate la gorra, quédate la gorra Aira Si te quitas la gorra parece más alivianado que está ¡Ahora! 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 Amigo, pues sin tanto pedo el día de hoy es video de chicas Los vamos a poner a prueba a todos Bueno, me faltan, acá tenemos otra ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Mi marido no entra! ¡Mi marido no entra! ¡Mi marido no entra! ¡Mi marido no entra! ¡Pura mujer! ¡Pura mujer! ¡Pura mujer! ¡Pura mujer! ¡Pura mujer! ¡Pura mujer! Amigos, sin tanto pedo, quédense a ver este buen video y... Amigos, pues ya para comenzar este... Buen video, pues del lado de la porra, pues tenemos aquí, pues al Cristian, tenemos al Politenis apoyando a su esposa también Noel con el gato Sí, pues si ocupa este gato, pues también pues Los chistes, no mil, güey, no ¡No hay chistes, verga! Y del lado de la Yerine, allá la están regañando, allá la están regañando Ya están peleando, eh Me están regañando porque me trunca la vida ¿De qué? ¿De qué? Me trunca la vida ¿Para qué te la trunca? Allá me tenía escondido al gato En vez de bajarlo, no, allá me tenía metido en el culo Y amigos, del lado de la primera competición Acá tenemos pues a la Chule Ya viene preparada con su gato Chule, ¿sí sabes moverle esto, madre? No ¿Segura? Sí Cristian Si vengo con... ¡Ves! ¡Ves! Lidia, fíjate Fíjate que si vengo con mi gato, mira Lidia, paso de gato mojado ¡Arre! ¡Se le fue el cero! ¡Por mamón! Amigos, y acá de este lado pues tenemos a Yaren Yaren No, no sé No sabes nada No sé nada de eso Amigos, yo quiero hacer este video, siéndoles muy honestos Yo quiero pagar este video más que nada Es para nuestro bien Es para el bien de ellas, amigos ¿Por qué? Porque la verdad, una vez nos quedamos ahí tirados Y yo pues me bajé con todo el dolor de mi corazón en la lluvia Cambiar la llanta Sí es cierto, uno es hombre y lo tiene que hacer Pero pues le dije, Yaren, ayúdame No, no es cierto Yo pensé que era un pájaro, güey Yaren, ayúdame Y no me pudo ayudar, amigo Porque ella dice que ella no sabe Pero yo siento que esto no es un trabajo de puros hombres Ajá, ¿de qué? Puede ser un trabajo de puras mujeres también O sea, de mujeres y hombres No, es que en realidad nosotros... ¡Eh, Christian, güey! ¡Eh, Christian! ¡Eh, quién está tirando con cacara! ¡No, no, no! ¡Está tirando tres, güey! ¡No, no! ¡Tiene un vino ya quitado! No, la gente... No, es un seguro Es un seguro, güey La gente te va a decir cosas, Christian Y de este lado, amigos Tenemos, pues, a la Yaneth La Politenis Que el día de hoy viene sola Porque no creo que el Richard le quiera ayudar tanto Ay... Porque en realidad, Yaneth... El detalle va a ser de que la voy a poner... Que si no la sé poner y que el Poli tampoco la sepa poner no va a caer sin carro Yo siento que esto estaría bien porque el Poli sabe hacer cosas de carro No... Estaría... ¡Eh! No sé qué piensan ustedes que el Poli le ayuda a la Yaneth que es el único hombre No... Porque el Poli sin aplausos no sabe hacer nada, güey No... Yo dije que sabía, pero no, la neta no... ¿Sabe Poli para que se enseñe? Sí, pero que se lo haga ella para que me enseñe Ah, ok... El Poli, güey... Cuando... Cuando quieras saber una cosa, pregúntale a dos o tres ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Y de este lado, amigos, tenemos a la Yerine con su gato Yerine, ¿cómo se llama este artefacto, güey? Ay, no sé, un pico que... A la floja ¿Y este artefacto? No... Pues otro pico más delgado ¿Y este artefacto? Eso se llama gato Ah, ok, sí sabe ¡Bien, bien! ¡Bien! Pero, ¿cómo voy, verga, voy a quitarle si no tiene ruedas, no tiene tuercas? ¡Esto es tuerca! Esto... Esto es una copa, güey, esta nomás la quitan así Mira ¡Ay, qué bien! Sí, está perfecto Sí, de plano, este video se va a hacer un desmadre Y, amigos, de este lado... No, es que no, güey ¿De dónde la sacaste, güey? No, güey, es que no, güey No, es que no, güey Me va a chingar los birlos allá, güey Ve, apóyate, pues, se pone una levedilla Y, amigos, acá de este lado tenemos, pues, a la Lugo, Lugo Ay, güey, la Lugo trae un gato hidráulico, güey Es de botella, güey Se llama gato de botella ¿Cómo gato de botella? Herencia de mi abuelo Porque es como una botella A ver, a ver, vamos a... La Lugo trae un gato Esa madre es trampa, es trampa, es trampa, es trampa, es trampa, güey La Lugo está haciendo otro gato, güey Este es el Noel Y el de acá, no, más chingos Dijimos que es un gato por persona No, 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 no Mejor que pueden tener, aunque lo vean chiquito, hace grandes cosas ¿De dónde salió este gato? Es herencia de mi abuelito Es herencia de tu abuelo Porque mi abuelo tenía taller mecánico y tiene muchas cosas ahí todavía Yo pensé que tu abuelita era llantero, güey Porque ella ya sabe La Lugo es como un hombre, güey Estamos en desventaja En la relación, la Lugo es Noel El Noel es la mujer y la Lugo es el hombre Aunque la gente diga que... La Lugo tiene p... y Noel pa' no No, p... ¡Censura esas palabras! Te voy a poner en los comentarios quién es quién Amigos Que te den pantalón más apretado Ah, sí, es el Noel No, voy a aclarar eso Porque, bueno, si mi Noel siempre te lo ponen Ya me han dicho mucho Lo que pasa es que engordé Es tu pantalón Aaaaah Se va a hacer como el pantalón con el short negro Yo sé que tiene como tres shorts negros Es cierto Lo más tiene... Todo es Nike Todo es Nike Amigos, este video se va a poner bueno Dejen aquí sus... Dejen aquí sus comentarios ¿Quién creen que va a ganar a esta altura del video? Dejen su comentario de una vez Y pues, amigos, sin tanto pedo Comencemos con este reto ¡Vámonos! Pues la verdad, yo sí siento que puedo Bueno, creo que voy a ganar Porque estos brazos de tamalera, no Son diokis, amigos Aunque digan que las mujeres no podemos Que no tenemos fuerza Aquí vengo a demostrar que puedo y quiero, amigos Puedo Todos dicen que las mujeres valemos Para las cosas de la mecánica Para todo eso Pero ahorita era Así los vamos a dejar a estos cabrones Yo, la neta, nunca he cambiado una llanta, Plez Prometo echarle muchas ganas Se los prometo No sé ni cocinar Ya sé que quiere que cambie una llanta No, mentira No, pues le vamos a echar muchas ganas Nunca he cambiado una llanta Y el otro día Miré que el Gary estaba queriendo cambiar una llanta Y no sabía ni cambiar una llanta a él Que es hombre Ahora imagínate yo que soy mujer Pero pues le vamos a echar ganas Pues mi amor Richard Me ha enseñado como cambiar una llanta Pero pues ahorita me viene con la cachuchita preparada Porque si va a echar... ¡Ee! ¡Ee! No, ah, señora No, no se va a echar Que Richard está bien bonito No, Ay, te apuesto lo que quieres Ya pongo en el lente Pongo en el lente Pongo en el lente a esa mujer Tú no aumentó bien cabrón No trabaja y bolita Ni me dijo que pueda cambiar la llanta Pues le voy a echar muchas ganas La verdad Si me vine preparadilla para cambiar la llanta Porque pues traigo el estilo Pero pues vamos a ver ahorita Como... Como pasa amigo pues bueno este vídeo ya estamos comenzando racitas de aquel lado tenemos a mario sacando unas tomas secundarias y lo quiere grabar de que lado allá tenemos al con tetulín show company gracias y harén no sé qué no sé para qué está haciendo esto para que ya amigos bueno comencemos este reto de la primera amigos pues comenzamos este reto a la cuenta de 321 no tenemos tiempo estimado racita no tenemos un tiempo estimado pero la primera en quitar y poner la llanta se gana cinco mil pesos no sabemos quién va a ser la caladora aquí la chile pues ya más o menos sabe dónde ponerlo no sé a ver acá de este lado tenemos pues hay un dato muy importante que antes de cambiar una llanta y antes de alzarla primero que nada se tiene que aflojar amigos cosas que no están haciendo nomás están subiendo el gato y no lo están aflojando alzando alzando y alzando a la hora de querer a la hora de quitar la llanta no se va a poder alzando como vas como vas bueno aquí va bien la cosa acá de este lado pues parece que si están sabiendo dónde poner más o menos lo que viene siendo la llanta a ver como va luz a la virja ya aflojó ya aflojó la luz está aflojando lo que viene siendo un birlo ya dos, dos birlo lleva dos birro lleva dos birlo lleva la luz a la luz yo no te vas a poder a la luz 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 un virlo amigo, ya ha quitado un virlo. No, se le escapó güey. Eh güey, se le escapó güey, se le escapó a la... A la Janet güey, a la... ¿Qué pasó? Se le escapó un virlo güey. Se le escapó, ponle arroz. No, se le escapó, o sea, se le escapó. Ah, ya pensé que se le había escapado. Entre roscó, entre roscó. A ver la Janet, aquí viene ya en chinga, lleva un virlo, Janet. La chule. Vámonos, vámonos chule, buena. Buenas, Janet, vamos, vamos. ¿Cuánto lleva, amor? Lleva un virlo, Yaren, la Lugo lleva. ¿Cuántos virlos? Cuántos virlos. Cuánto uno. La Yerine allá, pues sigue renegando, la bestia. Me está gustando, me está gustando este reto, la verdad. Siento yo que, pues las chicas están enseñando, pues, a hacer, pues, esta dinámica, amigos. ¡Están atorados! ¡Hablo que uno! ¡Hablo que uno! Buenas, Yerine, buena. Siento yo, güey, que se le va a venir cayendo el carro, así, güey, sin la llanta, güey. La Yaren, pues ahí la lleva, ahí la lleva también. Con la mano, le va a levantarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Levantarlo. ¿Eso es de qué trata? ¿Para qué estresa? Ey, agarro el carro con la mano y lo trae. ¿Quién lo agarró? La chula. Ya, ahora te toca levantarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? Voy a levantarlo, mi amor, para arriba. Lo está bajando. Buenas, a ver. ¿Ya los ablocaste todos? Ya. A la verga, la Lugo. ¿Le dijiste, perro, ah? No, yo no me estoy diciendo nada, güey. ¿Le dijiste o no? Yo vengo con esto, gato. Mi tatarabono, mi abuelo y mi apano, el mecánico. Sí, pues es que la Lugo trae ahí más pedo de hombre. No, más rollo. Ahí está, la Yaren ya casi, amigos, ya casi quita la llanta, la llanta, ¿no? Chequen. Buena, Yaren, buena, buena. La Yaren también, ahí la lleva. Ya aflojó, creo que la mayoría. Ey, ¿los tengo que sacar o los tengo que aflojar? ¿Cómo? ¿Los tengo que sacar o los tengo que aflojar? No, yo no sé, güey. Ay, yo no los saqué a la verga. Uy, la Yaren, güey. Ey, no los saqué. Ya, ya se los saqué. ¿No los tienen que sacar? No sé por qué los saqué. No, este video siente yo que va a salir un poco caro, amigos. Que se te vaya cayendo acá la llanta y que te chingue todo de... Imagínate. Amigos, va quedando bien este video. Ladrillo, cartera, Yule. Ladrillo, cartera, Yule. La más bonita es la chule. Dame la porra. La porra la eres, Cristina. Mi Dios, porque ustedes no tienen porra. Una porra para la Yaren. Una porra para la Yaren. Chiquete, boom, bombita. Chiquete, boom, bombita. La Yaren me mantiene y no se aguita. ¡Qué bestia! Toma, güey, no, güey. Se mamó el bolito. Una porra. Una porra, Teto. Una porra, Teto. Una porra, Teto. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, Teto. Chiquete, boom, bombita. Sí, sí, está ahí. Chiquete, boom, bombita. Chiquete, boom, bombita. Mi amor siempre me dice que la tengo bien chiquita. Ahora sí. ¡Ey, ey, ey! ¡La Lugo! ¡La Lugo se quito la Yaren. ¡Ya la quito, ahora sí! ¿Qué? ¡A ponerla, Lugo! ¡A ponerla! ¡Ahora sí! ¡Ya la quito, amigos! ¡Qué bueno! ¡Mierda! ¡Buena, buena, buena, Lugo! ¡Buena! ¡Ya la quito la Yaren, amigos! ¡Ya la quito! ¡A este lado, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, Lugo! ¡Vamos! ¡Ya la quito, ya la quito la Lugo, amigos! Creo yo que esto va a salir en un casi, casi empate. Vamos a ver quién tarda menos. ¡Ming a tu madre, güey! Y la ventaja que tiene la Lugo, amigos, que estos birlos son de rosca nada más. Y aquí tiene como que la guía. La Yaren, no. Los birlos de la Yaren son acá de pico, amigos. ¡Ven, qué amor! ¡Apúrate, amor! ¡Apúrate! ¡A la mío! ¡A la bong! ¡A la bong! ¡Va! ¡La Lugo! ¡La Lugo ganará! ¡Ganará, güey! ¡Ya va ganando, Paira! ¡Vame, güey, no! ¡Este, este, este, este güey no me motiva! ¡Ese vale! ¡El gato no debe hablar! ¡Eh, chingafón! ¡Eh! ¡Algo de que me baja el calzón! ¡O algo, no! ¡Nada! ¡Eso es un pinche gato! ¡Me manda yo que está ahí! ¡Ah, gracias, amor! ¡Vamos, Jaren, vamos, Jaren! Tú puedes, amor, yo confío en ti. Yo sé que esos 5 mil pesos se van a ir para contigo. ¡Fíjate, no se levanta nada! ¡A la Lugo ganará! ¡La Lugo ganará! ¿Tiene tú? Cuando me quedo tirado, no es que me voy con una vieja. Se mira bien la cosa, la Jaren, yo creo que... ¡Eh, güey, la Lugo, güey! ¡La Lugo, güey! ¿La Lugo ya está apretando lo de estos? ¡Eh, güey, la Lugo, creo que la Lugo ya va a ganar, amigos. ¿Son 5 mil bolas, dijiste? Son 5 mil pesos, amigos. ¿Qué? ¿Se va a llevar la Lugo? Ya no más falta bajar el gato. Y va a ser un perro. ¿No trae otro güey de pinzas a bajarlo? ¡Ah, yo pensé que no sabía que... ¡Ah, la bestia, amigos! ¡Ah, la bestia! ¡La, la... La Kenia, amigos, la Kenia, pues, todavía no termina de quitar nada. La Lugo ya está apretando los últimos birnos. Yaren, pues, todavía no puede... La que gane 5 mil pesos y la que quede en segundo lugar, ¿Premio de Consalación o qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¡Premio de Consalación! ¡Hombre, la Llerine, güey! ¡Ya, güey! Falta, 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 falta. Ya, va a terminar, va a terminar. ¡Está a punto de terminar la Lugo, amigo, mi amor! ¡Está a punto de terminar la Lugo! ¡Checa todos los birnos que te han apretado! ¡Todos, todos, chécalos, chécalos! ¡Checalos, a ver! ¡Vamos a checarlo! ¿Ese ya está? ¿Ese ya está? Amigos, ese también ya está. ¡Faltan dos! ¡Ese también ya está! ¡Y la ganadora, la Lugo, racita! ¡Está buena, Lugo! 5 mil pesos acá ya la Lugo. La Llanet ya logró quitar la primera llanta. ¡Ey! ¿Qué, ey? ¿Hacemos premio de Consalación o no? 3 mil pesos en segundo lugar. ¡Dale, 3 mil pesos en segundo lugar! ¡Vamos! ¡Layerine! ¿Quién tiene que quitar la Llanet y volverla a poner? ¡Ahí está! ¡Bueno, Llanet! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El segundo lugar, amigos! ¡A ver! ¿Cómo va a quitarse la chulina? ¡Layerine, gato! ¡Casi le va la gata! ¡Dale, mamá! ¡Ya! ¡Te falta uno, te falta uno! ¡El más grande! ¡El seguro ese! ¡No, vale! Bueno, la chulina, la Llarine creo que ya puso uno. ¡Va por el segundo, racista! ¡Vamos, dos! ¡Ay, ya bajó! ¡Layerine, la quitó, la quitó! ¡Pola, pala! ¡Pola, pala, pala! ¡Pola, pala! ¡Un tres mil pesos! ¡Dale, Yater, por favor! ¡No, vamos! ¡Podemos comprar un chico para ir resaque! ¡Ven, ponla, ponla! ¡Por favor! Amigos, acá la Llorine, pues estaba teniendo para acomodarnos, racita. ¡Míntela, chule! ¡Míntela! ¡Míntela, chule! ¡No sale! ¡No, levanta la mensa! ¡No! ¡Levántala! ¡Ahí está! ¡Vuela, ahora sí! ¡Apóndela, chule! ¡Póndela otra vez! ¡Póndela! ¡Lleva, chule! ¡Póndela! ¡Póndela, hija! ¿Dónde vas? ¿Que no se tiene que ponerla esta? ¡Esta! ¡No, esa misma, güey! ¡Ay, qué chiste! ¿Cuánto llevas, Llorine? ¿Cuánto llevas? Me falta un... A ver, bueno, la Yanet ya me chingan, ¿no? ¡Estás cagando en el palo! ¡Me voy a ayudar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya muerto, la Yanet! ¡Le faltan tres birros! ¡A la Yanet! ¡A la Yanet! ¡Quitar el gato y checar si están todos apretados, amigos! El segundo lugar está entre la Yanet y Yeren y la chule. ¡Ya, la Yanet! ¿Ya está todo, la Yanet? ¡Le falta el seguro! ¡Le falta el último! ¡El último birro, racita! ¿Estas cuatro birros son? ¡Son seis! ¡Son cinco! ¡Son cinco! ¡Está muy pesada la Yanet! ¡Eso sí, tiene razón! ¡Eso sí, está muy pesada! ¡Esta Yanet sí está muy, muy, muy pesada! ¡Ya está en desventaja! ¡Esta Yanet! ¡Uy! ¡Llévala desventaja! ¡Está cambiando una doble rodado! ¡Buena, Yanet! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo, listo! ¡Ahí está! ¡A ver, acá de este lado! ¡Eh, güey! ¡La Yanet ya va a bajar el gato, güey! ¡La Yanet ya va a bajar el gato! ¿Quién más lo va a bajar? ¿La Yerine, güey? ¿La Yerine? ¡No, no, no, no! ¡Ahí, eh! ¡Ahí donde la miras! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí anda todavía! ¡Sí, Yerine! ¡Sí, Yerine! ¡Sí, Yerine! ¡Este segundo lugar se lo va a llamar Yerine! ¡Para que me casé con un parasito, güey! ¡No, mamá! ¡Qué culero! ¡Eres con tu esposa! ¡Oh, güey! ¡Pues ve, güey! ¡No! ¡Para pico chiquito! ¡No, no, no! ¡Por eso, por eso no es bueno hablar mal de una mujer! ¡No es bueno decir nada! ¡Vamos! ¡Bueno, Yerine! ¡Eh, güey! ¡Es que hace rato, güey! ¡Bueno! ¿Sabes qué era? ¡Te lo juro! ¡Nunca había visto tanto trabajar a la Yerine como el día de hoy! ¡Esta es la primera vez que la hago sudar la gota gorda! Y yo creo que, en fin, es la primera vez que mira la chula que está chambeándolo! ¿Qué? ¡Ya! ¡A la otra que te ponche! ¡Nomás te baja! ¡Cámbia la llanta, mi amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que vean lo que es, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Una vez se enojó! ¡Fíjate esto! ¡Una vez se enojó porque llegué hasta las ocho de la mañana del día siguiente! ¿Por qué? Y tuve que cambiar con las manos, quité las cuatro y antes me poncharon. ¿Y llegaste? Porque no sé quién me bajó la cruceta y todo ese rollo. ¡Hace que tantas cosas! ¡Lo arroñó un gato y todo! ¡Mira! ¡Cállate, güey! ¡Ya terminó! Espérate, espérate. A ver, a ver, vamos a checar. A ver, lo mismo, lo mismo, Yerine. ¡Eh, güey! Vamos a checar lo mismo, dale. Apretada. Ajá. Muy bien, eso está bien. Muy bien, está apretado. A ver, Yerine está a punto de terminar, ya lo ven. Muy bien, apretado. Uy, está en truile, Yerine. Muy bien, está apretado. Yerine está bajando gato, también. La Yerine está bajando gato. Muy bien, apretado. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. La Yerine, la bestia. ¡Buena, mi amor! ¡Buena! ¡Eh, dame un abrazo! ¡No, no! ¡No, ya siento! ¡Buena, mi amor! ¡Buena, mi amor! ¡Buena! Pues yo no sé, a ver cómo le hace, porque yo no quité la llanta. A ver cómo le hace para ponerla. Acá la veo mucho, mucho más pesado. No, un tercer lugar. Yo sí, cuarto y quinto también. La gente te va a decir cosas si no hay tercer lugar. ¿Qué dicen los demás? Tercer lugar por mil pesos. Bájalo, 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 bájalo. No, pero bueno, allá no hay. ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que le quite! ¡No, bájalo! Mira al Cristian, güey. Le está ayudando a la chule, güey. ¿Y yo no puedo ver quién la va a poner? Amigos, pues bueno, este juego se lo llevó, pues, la Lugo en primer lugar. Segundo lugar se lo llevó Yaren, amigos. Y tercer lugar, estamos viendo quién se lo va a llevar. Yo creo que Yaren se va a llevar a tercer lugar o la Llerine. Amigos, aquí se va a saber. La chule queda automática, está descalificada. Con la mano. 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 Ah, es cierto. Dale, dale, dale. Yaren, dale, Yaren, dale, Yaren. Y ahorita el mapa está... Bueno, amigos, acá, 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 de este lado. No le ayude porque está como cruzando contra la Llerine. ¡Ey, señor! Está cruzando contra la Llerine. ¡Ey! ¡Ey! ¡No hagan trampa! Ahí están ayudando, no manches. Y que me vaya, y que me vaya. Ahorita la farmacia y se salga la llanta, a la verga. ¡Qué mierda, Mario! Ahí está, amigos. Tercer lugar, tercer lugar. Ahí está, ahí está, Yaren, Yaren. No, checarla, checarla. Están apretadas. Hay que checarla. Apriétalos, Yaren, apriétalos, apriétalos. Hay que hacer un plinito acá. Eh, le dice. No mames, sale así, le dice acá. Y ya le sale, le dice el Mario. ¡No mames, Mario! A usar lo que quiera, a la verga. ¿Qué? ¿Qué pasó, Yaren? ¿Qué pasó? Me está explicando y me quita. Y así me dice. Y veme. Le estoy explicando, no quiere. ¿Y qué opinas? A la verga, me trunca. No quiere que gane. Me trunca. Ahí está, ahí está, ahí está. A la verga, yo. Eso le faltaba, eso le faltaba. Ahí está. Ahí está. ¡Listo! Tercer lugar. Bueno, Yaren. Ya ves, Polita Liz. Es que... Tu esposa. Por eso estás casado con ella, güey. A verbo. Claro, lo sé con muchos problemas. ¡Ay, Anei! Ya, ya. Yo digo que batallaba menos la chula que el Cristian, amigos. Amigos, sigan viendo este buen video. Ya estamos a punto de cerrar este video. Disfrútenlo, sigan agarrando jura y pues, ¡vámonos! Amigos, pues este concurso sirvió para muchas cosas, ¿verdad? Para que si se llegan a quedar ponchas, cambien una llanta. No. Si el Mario no cambia a ese gato, yo no lo vuelvo a ayudar a cambiar la pinche llanta. Trabajo doble con esa gato. Oye, espérate. Aquí yo tengo un punto menos en este juego. Porque los hombres, cuando una mujer aprende a hacer las cosas, se tienden a volver más huevones. ¡Ay! Entonces, se atienden a que uno ya sabe hacer las cosas. En tu caso, Memo, tú sabes que yo no soy huevón. Tú sabes que... En su caso le habla al llantero y yo sí. No. No. Es una prueba que tenían que pasar. Porque nosotros ya sabemos cambiar una llanta. Entonces, cuando nosotros no estemos... ¡Eh! El Gary no sabe cambiar una llanta, wey. Atrevido, ridículo, cabrón. Cuando se atoran en un lugar, yo ando ocupado. ¿Qué? Me ando enojado, wey. ¿Por qué? Porque dice que le tocó terminar a él, dice. Bien huevones que se vuelven los hombres. No, pero... Yo se aprendí. Yo te equivocaba de palo. Amigos, pues bueno. Primer lugar, Lalo. Segundo lugar, Yaren. Tercer lugar, Yanel. Cuarto lugar, Yerine. ¿Yerine? Cuarto lugar. Este, este bien rechuga. No, no, no. Fíjate. Bien rechinga, mi amor, ganamos. Mi amor, tu premio. Pero mira, no me echó porra. Cuando gané el primer lugar, ni me dio un besito de felicitaciones. No, no. Entonces, yo no le voy a compartir. Es que yo no he hecho porra. Oye, el perico ese que traes ahí en el hombro. ¿Qué pedo? Es exótico. Es nueva raza. No existía ni un lado. Oye, está chilo. El gato lo trae aquí como perico a la vez. A nosotros no nos quieren. Nosotros acá lo traemos en la cabeza y arruñándonos. Ya, ya, ya lo cambié por el noel. ¡Ay, qué frega salido! Amigos, pues bueno. Espero que les haya gustado este buen video. No se olviden dejar su like, su comentario. Suscríbanse. Voy a aprovechar mis manos. Le voy a tomar una foto y le voy a poner. Traigo mis manos así para que mi rojo ande así. ¡Ándale! Estacando, resolviendo, como siempre. ¡Venipando! Soy la que resuelve. ¿Qué tal te gustó este concurso? No me gustó. ¿No te gustó? ¡Ay, pendejo! Ellos ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Pero los demás no. ¿Qué tal te gustó el reto? Los retos a que usen 24 horas toalla femenina, la verga, a los hombres. ¡Ay, el noel! ¡Ay, noel! ¡Ya me voy, la verga! Dicen el noel que los retos a 24 horas a ser tratados como una marioneta. ¡Para que vean que se vienten, la verga! Ya me voy, la estoy cagando, la verga. ¿Qué tal te gustó el concurso? Pues sí me gustó. Me asolí, pero estuvo divertido, la verdad. Perdí, pero no hay pedo. Amigos, sin tanto pedo, no se olviden de dejar su like, su comentario, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y sin tanto rollo, yo soy el Yossi. Lo más que no me va a bajar una. ¡Ay, Anette! ¡Ay, Anette! ¡Ay, Anette! ¡Ay, Anette! ¡Platetas! Nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!